La falta de contundencia que mostraron hoy los Pumas en el empate a cero de hoy ante los tiburones del Veracruz ya generaron desesperación en el técnico aureazul José Luis Trejo, quien adelantó que los cambios que se prevén para el próximo torneo clausura 2014 serán principalmente en la parte ofensiva. Indudablemente que ese es el punto clave que tenemos que pensar en reforzar. Eso está clarísimo porque hoy, como tú lo dijiste, pusimos prácticamente todo lo que tenemos. No nos alcanza para convertir, para tener el gol y bueno, sí tenemos que estar calculando esa circunstancia. El análisis lo tengo que hacer en forma interna, ya lo estamos haciendo, ya estamos precisamente en eso. Y sí, indudablemente tenemos que pensar en que para el próximo torneo tenemos que ese punto y sobre todo lo que representa el gol lo tenemos que mejorar. Sí hubo momentos en el partido que entras un poco en eso, en la desesperación, pero ni modo, es parte de lo que está, de lo que tenemos, de lo que contamos y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando el que se mejore todavía en dos partidos lo que queda. No, no podemos estar tranquilos y indudablemente queda eso como una espina que tengo que reponer y tenemos que sacarlo adelante, así que de ninguna manera conforme, o sea, ni el resultado de hoy ni ninguna otra cosa. Tenemos que pensar que estamos en una institución que representa muchísimo y los resultados tienen que ser otros. Para la jornada 16, los Pumas viajarán a la ciudad de Guadalajara para enfrentar a las Chivas y cerrarán el torneo aquí en Ciudad Universitaria recibiendo a la máquina del Cruz Azul. Con imágenes de Ramsés Barona en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea.